¡Cúchame! ¡Por favor! ¡Listo! ¡Listo! ¿Listo? ¡Si! ¡Hacemos! ¡Listo! ¡Nosodores lo que nos hace reír es por lo menos en una tabla! ¡Hacemos espacio! ¡No! ¿Cómo te va a cumplir? Bueno, mirá. ¿Y qué pasó hoy? ¡Arranca! ¡Sí! ¡La mano para adelante! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Ya sí! ¡Y aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uno! ¡Un poco porque eso va a pasar a todos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya! ¡A food now! ¡Que se fuelle de acá! ¡VOLVAD! ¡Ma' por acá! ¡Asá torriendo! ¡Lotras vengo conmigo pero con el aporte. ¡A bye! Väste la paz. ¡Ya! 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 ¡Suscríbete!